En memoria de Akira Toriyama. Gracias por todo, Gran Guerrero. Y hasta siempre. ¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos con este increíble DLC en el que vamos a ver la última batalla de Dragon Ball Z, que sería la batalla de Goku contra UF, la reencarnación de Majin Buu. Pero mientras tanto, estamos viendo todo lo que ocurre en el intermedio de eso, como el entrenamiento de la pequeña Pan, darnos cuenta que ella es más poderosa que el mismísimo Goten. Goten anda flojeando. Entonces, pues no sirve para un caramba si el mendigo Goten, ¿no? Pero bueno, continuamos desde aquí. ¿Dónde estoy? A ver, ¿dónde está la misión? Se supone. A ver, ¿cómo veo los keys? Vale, no alcanzo a ver ningún key, pero se supone que tenemos que ir justo hacia aquel lugar, así que, ámonos. También no sé si ya se habrán dado cuenta, pero he estado entrenando un poquito al Goku. Creo que cuando terminamos el episodio anterior Goku era como nivel 120. Este es el nivel 124. O sea, le hemos subido unos 4 nivelazos peleando contra robots aquí en los alrededores y todo, porque a veces, a veces sí se necesita. Porque de hecho, no sé si se dan cuenta, pero los robots me están haciendo batallar un poquito. Entonces, si los robots me están haciendo batallar un poquito, ¿qué será en el momento en el que vayamos al torneo de artes marciales? No, no, no. No lo podemos permitir, amigos. No lo podemos permitir, así que estamos entrenando un poquito al buen Goku. Y vale, ya llegamos acá. Nada más me preocupa el hecho de que ya tengo muy poca vida. A ver, se supone que para eso tenemos ítems, ¿no? Objetos. Curacola. Me voy a tomar una curacola. Ay, no, manches. Cura bien po... Bueno, dos curacolas, tres curacolas. A lo mejor la comida me sirve más. No, creo que no tengo comida completa. Otras curaco... Ni modo. Curacola, curacola, curacola. Ya está. Full vida de Goku. Mejor prevenir que lamentar, ¿no? A ver, a ver, a ver. Creo que la cosa es venir con Goten. ¿Qué pasó, Goten? Oye, ¿cómo estás? ¿Todo listo para mañana, Goten? ¡Entrene mucho, papá! Estoy echando ganas. Eso dice el niño. Eso dice el niño. No le creo nada. ¿Te imaginas que se tuviera que enfrentar a Goku contra Goten? Le mete una tremenda arrastrada. Que le sirva de lección. Sí, señor. Que le sirva de lección por andar de olgazán. Claro que sí. A ver, Milk. ¿Qué misión me tienes? Ve a la casa de Milk. Ah, ve a la casa e informa, Milk. Claro, porque también es mi casa, ¿no? Ah, sí. Me he disfrutado, por favor. Llegué a ir, ¿no? Eso es lo que me ha gustado. Eso es lo que me ha gustado. Eso es lo que me ha gustado. No, es verdad. Goku está en el juego. No se puede ser. No, es que no me ha gustado esto. Hoy, no me gusta. No me hagas la atención. ¿Debería al regreso? ¿Descansar para mañana? ¿Todavía tengo cosas que hacer? Pues yo, según yo, ¿no? Aparte soy Goku. Soy olgazán. Soy flojo. No hago nada. Descansar. Ay, le voy a enseñar. Quiero que le ayude a escoger ropa para ponerse. Milk, ¿te parezco a alguien que sabe de moda? ¡Aquí te parezco a alguien que sabe de moda, Milk! Ni siquiera me peino. ¿Qué te hace creer que sé de moda? Ni siquiera me peino. No, me he peinado en... ¿Cuántos años tiene Goku para este punto? ¿Qué tendrá como treinta y tantos años? No, ya más, ¿no? Ah, sí, tiene como treinta y tantos porque se casó bien chavo. Se casó como a los dieciséis, diecisiete, mendigo Goku. No sé ustedes, pero no me gusta ese peinado de... De... De Biddle. Ese peinado de Biddle no me termina de agradar. Prefiero el que tiene... El que tiene... Antes. Budo-kai tenkaichi. Tenkaichi budou-kai. Al revés. Es al revés. Tenkaichi budou-kai. ¿Y el que hace tiempo? Digamos. Así. Ok, vamos a jugar con Pan un ratito. Ok, vamos a pasear por el sitio con la pequeña Pan, toda chiquita. Se agregó un menú nuevo en la zona de entrenamiento. Buscar el Ki. Porque supongo que tenemos que buscar a Vegeta, ¿no? ¡Ah, caray! No, perdón, botón equivocado. A ver, Pan, regrésate. ¿Y ese quién es? ¿Y Yamcha? ¡Ah, no! ¡Es Goten! Perdón, te confundí con Yamcha, hijo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué insulto debe ser para ti, pequeño Goten? Que a estas alturas uno te confunda con Yamcha. Es la peor deshonra del universo. Es la cosa más triste de la vida que alguien vea tu Ki y diga... ¡Ah, mira! ¡Ahí está Yamcha! Verde, ¿no es? La cosa más insultante de la vida. A ver, si yo fuera Vegeta estaría comiendo, la verdad. A ver, creo que sí. ¡Ah, ya está! ¡Ya lo encontré! Este sí es el Ki de Vegeta. Pues córrele, mija. ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No me saltes, niña! ¡No me saltes! ¡Respeto a tu abuelo, por favor! ¡Chamacos de ahora! ¡Ah, que sí, Vegeta! ¡Chamacos de ahora! ¡No, seguimos allá! ¡Ah, que sí, 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 que sí Ah, bien. De eso, ¿estás bien? ¿Estás en el sitio de la audiencia? No estoy en el sitio todavía, pero... ...puedo ir a poco a poco a poco. Los padres también están en el sitio de la audiencia. ¡Puedo ir a poco a poco! Espérate... ...puedo ir a poco a poco a poco. ¡Oh, Zonku! ¡Panchan! ¡Panchan! ¡Ah, ¡Pura! ¡Hace mucho! ¡Hace mucho! ¡Para ir a la jugada! ¿Para que realmente? ¡Para que yo me he aprendido mucho! ¡Para que no se hagan mucho! ¡Para que no se hagan mucho! ¡Oh, ¡pura! ¡Pura! ¡Pura que no se hagan mucho! ¡Pura que no se hagan mucho! ¡Pura que no se hagan mucho! ¡Para que no se hagan mucho mucho! ¡Para que no se han venido de su padre! ¡Para que no se han venido más! ¡Hace mucho! ¡Para que no se han venido más! El Gohan más decepcionante de la vida. Krilin con pelo. ¡No sí! ¡No se ha puesto bien, pero por lo tanto, no me trupe negocio. ¡Pil es que bueno, no! ¡Pil es verdad! ¡Wari, ¡Pil es simple! ¡Estamos No hay que ser que te salga Hoy, ¿qué te ha sido lo más fuerte? ¿Qué te ha sido lo más fuerte? Yo lo entiendo... ¡Vegeta! ¡Vegeta es lo más preocupante! ¡Vegeta es lo mismo! ¡Vamos! ¡Gii-chan! ¡Ah! ¡Vamos después! ¡Ah! ¡Vamos a la gente! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quedarte joven para siempre. ¿Cuántos años tiene Goku aquí? ¿Alguien sabe el dato correcto? Que nos deje en los comentarios. ¡Vamos juntos! 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 ¡Oh! ¡Esto es Goku! ¡Hola! ¡Papala! ¡Oh! ¡Vamos juntos! ¡Como un amigo! ¡Oh! ¡Vamos juntos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y queda descalificado desde el inicio. 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 Y queda descalificado. Y el Takoyaki dice que aumenta el ataque cuerpo a cuerpo en uno. Muy bien. Vale, habrá que subir el poder del Kamehameha normal. Genkidama EX. Uy. A ver, Genkidama EX nivel 2. Y Genkidama EX nivel 3. Y luego Kamehameha nivel 2. Y Super Kamehameha nivel 3. Vale, parece que ya no puedo seguir subiendo habilidades. Es porque me faltan estos orbes. Orbes de los de colores. Orbes arcoiris. Y podemos también desarrollar nuevas habilidades aquí en el campo de entrenamiento. A ver. Aquí está el campo de entrenamiento. Este de acá. ¿Qué técnicas podemos aprender aquí? Golpe de meteoro. No me gusta. No me agrada. Kamehameha guiado. Ese sí. Ese sí me gusta un poquito más. Vamos a ver si lo podemos aprender. Guau, 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 guau. Que tengo que pelear contra mí mismo. A ver, mí mismo. A ver, mí mismo. Uy, Macan con un zampo. Vale, un Super Saiyajun no me vendría mal ahora mismo. A ver, contra mí mismo no es tan sencillo como parece. Híjole, luego con el Macaco Sapo ese. Eso, ruptura de guardia. Ahora sí. Todo mío. Mi otro yo es todo mío. ¿Qué? Solo me tengo que cuidar de Picoro que está fregando con su méndigo Macaco Sapo. Míralo, míralo, míralo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ahí va. ¡Kame! ¡Kame! ¡Bien! Uno menos Falta otro Bien, bien, bien Tranquilo, Picoro Yo te atiendo, yo te atiendo, Picoro ¡Uy, Picoro! Tranquilo, Picoro Yo te atiendo, Picoro Yo te atiendo, Picoro ¡Bien! Golpe del dragón Es puño del dragón ¿Sí? ¿Kamehame? ¡Uy! Me destransformo, ni modo, ni modo, ni modo Super Saiyajin de nuevo Y ya se acabó ¡Bien! Obtuvimos el Kamehameha guiado, ¿no? Vale, lo tenemos aprendido El Kamehameha guiado Y el otro que es golpe de meteoro Lo podría utilizar Lo podría utilizar porque podría cambiarlo Por otra de las habilidades que tengo Me voy a transformar en Super Saiyajin En fase 3 A ver qué tanto daño le podemos hacer ¡Ah! ¡Qué aprenada! ¡Pero cómo pega! ¡Mi otro yo! ¿Voy? ¿Te gustan los Kamehamehas, no? ¡Pues trágate este entonces! ¡Uh! ¡Lo que le bajo! ¡Qué bueno que lo subí de nivel! Sí, no, el Super Saiyajin fase 3 Es una chulada Lástima que chupa demasiado Pero ve qué rápido lo acabo Ve qué rápido lo acabo con ¡Uy! Ve qué rápido lo acabo con el Super Saiyajin 3 ¡Uf! ¡Uf! Bueno, esta habilidad estuvo fácil Y ahora que tenemos el Meteoro Impactante Podemos aprender el Ataque Impactante O sea Quiere decir que este Que es Ataque Impactante Es mejor que el Meteoro, ¿no? Y luego tendríamos el Piedra Papel El Tijeras Piedra Papel Papel Piedra Definitivo Este no sé de qué va Ataques cuerpo a cuerpo consecutivos Que inflingen un gran daño normal Y derrutura de guardia ¡Mmm! Tal vez, tal vez sí me convenga Pero vamos a aprendernos Las otras habilidades primero ¿Super Saiyajin 3? ¿Super Saiyajin 3? Vamos a bajar lo más que se pueda ¡Presumable! Bien, 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 bien Estamos bajando rápido Estamos bajando rápido El Super Saiyajin 3 no me falla ¡Nunca me falla El Super Saiyajin 3! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bien Se lo rompo Lo rompí Bien roto todo ¡Súper rotísimo todo! ¡Uy! Que se me acaba el ki, ¿eh? ¿Ven por qué me fastidia El Super Saiyajin 3? Se chupa todo el ki esta cosa ¡Míralo! ¡Hágate el Kamehame! Bien ¡Hijo de eso! ¿Es Gohan? ¿Gohan? Gohan No me estás respetando Gohan ¡No me estás respetando Gohan! No va a haber Play 5 para ti Está nervioso Lo siento No va a haber Play 5 para ti ¡Masenko! Si usaras el Kamehameha En vez del Masenko Sería super poderoso Pero no No Usa el Masenko Usa el Masenko Sí Porque tú lo inventaste ¿Verdad? Oye Si es cierto Gohan es un genio Se inventó su propia técnica El Masenko Porque esa no es de Picoro Esa no es de Picoro Y tampoco es de Goku El Masenko Es una técnica de Gohan Original ¿No? Porque que yo recuerde Esa técnica No se la enseñó Picoro ¿O sí? ¿O no? No Creo que Creo que Picoro No se la enseñó El Masenko Es una técnica original De Gohan Ese men es un genio Ese men es un genio Estoy orgulloso de ti Hijo Retiro todo lo que dije Estoy orgullosísimo de ti Pero bueno Ya tenemos las técnicas Así que Pues nada Será recolectar Orbesitos Para ver si podemos subir Algunas de nivel Y estar listos Para comenzar El torneo De las artes marciales Así que ¿Por qué vamos a dejar El episodio del día de hoy? Gracias por acompañarme Un día más Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Con su like Y su comentario Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Las aventuras de Goku Es el secreto más estremecedor Vamos a ganar Las aventuras de Goku El guerrero más flojo Que existe aquí Se dedica a tragar Y seguir tragando Y entrenando Y no hace nada más Porque es Goku Y no hace nada más Y no hace nada más ¡Ciao! 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 ¡Mua soda!